Los constantes colapsos de desagüe son el problema que mantiene al distrito de José Lonar Ortiz en contaminación permanente, provocando la protesta masiva de su población, que no puede vivir sin percibir los malos olores que emanan aguas hervidas. Ante esta situación recurrente, el alcalde del distrito, Wilder Guevara, responsabiliza a Epsel por no hacer un trabajo preventivo a tiempo para evitar que las redes colapsen por su antigüedad. No haber hecho un trabajo preventivo y correctivo a tiempo por parte de Epsel, porque es la empresa prestadora que nos da ese tipo de servicios y lamentablemente desde el 2017 no han hecho mantenimiento. Ellos siguen cobrando por un tema de mantenimiento de los recibos, pero en la práctica no vemos ningún mantenimiento. Y lamentablemente han permitido que tengamos en la realidad tuberías de apestos cemento por más de 50 años. Además, la autoridad municipal enfatiza que parte del problema es ocasionado por la irresponsabilidad de algunos vecinos, quienes arrojan residuos sólidos hacia las redes de alcantarillado, bloqueándolas. Tiene la mala educación ambiental del vecino de haber arrojado, pues encontramos colchones, encontramos algunos animales dentro. Como parte de la solución, Wilder Guevara informó que se vienen cambiando los colectores primarios en el distrito leonardino. Estamos cambiando colectores primarios por un valor de más de 21 millones que se están trabajando ahorita en la jurisdicción de Leonar Rutis y estamos a la espera de un financiamiento para cambiar colectores secundarios por más de 14 millones como unidad ejecutora de la municipalidad. Y también, con respecto a la avenida de Chiclayo, hay que entender, el mal funcionamiento de esta avenida de Chiclayo ha permitido que la población arroje sus residuos sólidos y allí hay acumulación de aguas residuales donde el vecino también arroja los residuos donde está el desagüe. Y también pedir al gobierno regional que de una vez por todas dé ya por finalizado o que pueda hacer alguna alternativa de solución, porque ellos son los responsables de la ejecución de la avenida de Chiclayo y puedan dar las soluciones. Sin embargo, existen problemáticas internas que retrasan la solución. Cuatro de las diez compactadoras que se usan para recolectar la basura se encuentran en mantenimiento, dejando varias calles aún contaminadas. A pesar de esto, la OEFA habría indicado que la acumulación de residuos ha bajado en algunos sectores del distrito. Estuve conversando ya con representantes de la OEFA acá en esta oficina. Ellos mencionan que la acumulación de residuos ha bajado en algunas partes de la OEFA. Obviamente hay que entender que por parte de la gestión municipal no tenemos mucha maquinaria. ¿Con cuánto se cuenta? Nos falta logística. Tenemos diez compactadoras, pero de las cuales cuatro hemos mandado a reparar a través de un proceso de licitación pública. Entonces estamos esperando mandar más.